Ok, yo creo que vamos, Pablito, y dejo en tus manos también una breve presentación tuya. Sí, la verdad, contigo nos hemos encontrado en algunos temas de investigación, en algunas ponencias, congresos. Hemos tenido la oportunidad de compartir contigo y la verdad, te doy la cancha a ti. Bienvenido, Pablo, y estamos a las órdenes. Gracias, Víctor. Bueno, primeramente, saludarles a todos. Mediodía, voy a tratar de hacer lo más concreto en lo que me ha pedido Víctor. Para comentarles brevemente a Víctor, lo conozco desde la década de los 90 del siglo anterior, cuando ambos estudiamos ingeniería química en la Universidad Central del Ecuador. Incluso puedo decirte que Víctor fue uno de mis ayudantes de cátedra en una de las materias que me parece que fue química orgánica o análisis químico, algo así fue, ¿no? Química orgánica. Exactamente. Entonces, desde ahí, chicos, esto es genial cómo la vida nos va llevando por caminos, vamos por caminos diferentes, pero esta amistad, esta cordialidad, este nexo, nace desde las aulas universitarias. Entonces, estoy hablando acerca de más de 30 años, en los cuales siempre buscamos dónde poder trabajar juntos y poder compartir experiencias. Como dijo Víctor, nos hemos encontrado en varios congresos, en varias ponencias, y pues fíjense, estamos aquí. Y el resultado de todo esto está poder compartir con ustedes. Les cuento que yo soy un ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador. Desde mi formación, desde el inicio de mi formación, yo siempre traté de ponerle un pasito a un lado de lo que es el tema petróleos. En la central, en esos años de formación, los noventas del siglo pasado, estaba bastante centrada la formación de los ingenieros químicos orientados en la industria del petróleo. Pero en mi caso, siempre me llamó la atención todo lo que son los procedimientos, procesos, con los organismos vivos. Es decir, en todo lo que tiene que ver con bacterias, tratamientos, enzimas, alimentos. Siempre me llamó mucho más la atención de lo que es la parte petrolera. Es así que, fíjate, ya se empieza a desarrollar la vida profesional. Y, pues, cuando decido hacer mis estudios de PHD, que esto les estoy hablando del año 2010, o sea, 10 años después de haber obtenido el título de ingeniero, digo, a ver, tengo, es interesante por cómo va la vida profesional hacer estudios de doctorado. Entonces, dije, ¿sobre qué hago el doctorado? Porque esto es una decisión súper importante que uno debe tomar en la vida. Y mi decisión fue la modelización, modelizar los sistemas vivos. Es decir, poder entender cómo se comportan los sistemas vivos, sistemas de tratamiento, sistemas de fermentación, tratamiento de aguas residuales, bacterias en el suelo, bacterias nitrificantes, desnitrificantes en el suelo, etcétera. Es decir, bueno, modelicemos. Es decir, una de las herramientas que tiene la ingeniería para poder entender los procesos es la modelización, que es describir ecuaciones matemáticas que ayuden a entender los procesos. De acuerdo que es una herramienta más, porque ustedes saben que ingeniería necesitas de una parte experimental, pero si lo puedes complementar esa parte experimental con una parte de modelización, que es colocar en tu computadora una serie de ecuaciones y con una serie de programas, de decir, mira, así se comporta el sistema. O este es el comportamiento del sistema, pues nos va a ayudar para diseñar el sistema de mejor manera, entender el sistema de mejor manera y, pues como ingenieros, poder pronosticar qué es lo que podría suceder. Entonces, ese fue el motivo de mi doctorado. Me dediqué a hacer modelos de los sistemas en los cuales participan organismos vivos. Mi tesis doctoral estuvo basada en lo que es una bacteria desnitrificante en el suelo. Esto es porque después de todas las emisiones de carbono, los gases de efecto invernadero que cuentan son los nitrogenados, lo que es dióxido de nitrógeno, óxido nítrico. Entonces, había la posibilidad de estudiar a través de modelos el comportamiento de una bacteria en el suelo, el Paracoccus benitrificans, que es muy distribuido a nivel de los suelos agrícolas del mundo. Y pues se veía un problema que esta bacteria en el suelo no completaba sus rutas metabólicas. Y al no completar las rutas metabólicas, se empieza a emitir desde los cultivos agrícolas una cantidad de gases nitrogenados, ya les digo, estos dos principalmente, óxido nitroso y óxido nítrico, hacia el ambiente. Entonces decíamos, bueno, estudiamos esto a través de la modelización para poder entender cómo se comporta, o sea, por qué esta bacteria en el suelo pues no completa su ciclo metabólico y por tanto por qué se emiten estas emisiones. La tesis terminó en un modelo, un modelo basado en el individuo, en el cual explica cómo se comporta este microorganismo dentro de un reactor y eso aplicado al suelo. Entonces se vio a través de la tesis de modelización junto con la experimentación que era por defecto en uno de los metales pesados que existen en el suelo. O sea, si no encuentro un metal pesado, la bacteria en el suelo, que era hierro o es magnesio, pues no completaba la ruta metabólica y es por eso que empezaba a emitir estos brazos. Una vez incorporado en la universidad, porque me dice un resumen de cinco años de doctorado, una vez incorporado en la universidad me encargan la asignatura de biotecnología industrial. Biotecnología industrial para los ingenieros químicos es poder diseñar reactores en los cuales participen organismos vivos, llámese células, llámese partes de los organismos vivos que son las medicinas. Y pues es así que en los últimos semestres, pues me he dedicado a hacer justamente este tipo de cosas, enseñarles a los ingenieros químicos cómo diseñar reactores con modelización continua y con modelización basada en el individuo para tratamientos de aguas residuales, para tratamientos de aguas residuales, urbanas básicamente. Aquí en Quito, ustedes pueden encontrar en el barrio de Quitumbe, una planta de tratamiento biológico de aguas residuales que atiende a 13 barrios de Quito. Con una serie de tesis de grado, que son un total de cerca de 8 tesis de grado que hemos llevado en la universidad, pues vamos modelizando cómo se comporta el reactor principal de la planta de Quitumbe. Entonces, sobre eso va el día de hoy. Van a haber bastantes números, van a haber bastantes cálculos, más herramientas de estudio, o sea, para poder centrarnos en todo lo que les estoy hablando. Es un ingeniero químico, soy un ingeniero químico, y mi doctorado está justamente en esto de modelizar sistemas. Y yo me encargo de eso, o sea, a través de la computadora, les enseño a los chicos cómo se comporta un sistema. Un sistema en el cual está creciendo un grupo de células, un sistema en el cual puede ser un reactor Batch, un reactor CSTR, un reactor FeedBatch, y cómo se lo modeliza con ecuaciones. Así de sencillo. Entonces, me van a permitir compartirles un poco de pantalla para poderles ir contando esto, ¿no es cierto? Y ya con números. Bien, entonces me voy a poner en mis presentaciones. Bien, seguro que deben haber escuchado ustedes de que tienes células y enzimas. Las enzimas provienen de las células. Es por eso que se las considera como organismos vivos, ¿de acuerdo? La ecuación más famosa para modelizar las enzimas es la famosa ecuación conocida como Mikaeles-Menten, que esto seguro que ya lo deben haber escuchado muchas veces. Para entender el comportamiento de una enzima, el camino para poder entender cómo se comporta una enzima es modelizarla a través de Mikaeles-Menten. Ustedes, ingenieros, deben tener clarísimo que esta ecuación que ustedes están viendo aquí, la famosa ecuación de Mikaeles, es una ecuación diferencial. Es decir, esta V que está dibujada aquí es el cambio de la concentración del sustrato en función del tiempo. Esto es una de las primeras cosas que hay que tenerlo claro. La ecuación de Mikaeles-Menten es una ecuación diferencial. Por tanto, debemos tratarla como ecuación diferencial. En el caso de las enzimas, hay dos detalles que hay que tenerlo súper claro. Primero, las enzimas no son fáciles de obtener, porque para poder obtener una enzima tenemos que tener una célula. Las células son las que producen enzimas. No puedes producir una enzima por fuera de la célula. Esto es desde la termodinámica, es algo que lo debes tener súper claro. Una enzima es una proteína y no puedes fabricar proteínas fuera de las células. Las células son las encargadas de eso. ¿De acuerdo? Entonces, y para tener enzimas, necesitamos tener células. Si nosotros reproducimos muchísimas, muchísimas células, rompemos esas membranas, podemos obtener las enzimas. Por tanto, un sistema basado en enzimas es un sistema difícil de tratar en la parte experimental por la forma en la cual tú obtienes las enzimas. Primera consideración. Segunda consideración, para modelizar un sistema con enzimas, es que debes pensar que la enzima puede o no tener inhibición. Inhibición significa que puede ser inhibición por sustrato o inhibición por producto, que algo puede suceder de que no logra la enzima acoplarse con su sustrato y transformarse en todo. La ecuación de Micael es mente en que ustedes ven aquí y que es muy académica, y pues siempre está hablando de enzimas sin inhibición, cuando no hay inhibición de sustrato o cuando no hay inhibición por producto. Entonces, para la persona que está por detrás tratando de modelizar el sistema, esto se transforma en saber evaluar las constantes V, Max y Cae. Eso es todo. Es una ecuación diferencial que hay que tratarla como tal, y si la enzima no tiene inhibición, hay que buscar los valores de V, Max y Cae, por lo cual hay varios métodos. De acuerdo que esto estoy seguro que ustedes ya lo han tratado. El método más completo, el que minimiza muchísimo los errores experimentales, es el famoso método de Langmuir y Haines, que es, Langmuir lo propone en 1918, pero Haines en 1932 lo publica. Y es simplemente una forma de linealización de la ecuación de Micael, es en los cuales al linealizar esto, pues encuentra la pendiente V, Max y el valor de Cae. El método que más común encuentran ustedes en la Internet para encontrar estos valores es el método llamado de Langmuir y Burk. Seguro que deben haber escuchado de Langmuir y Burk, y es más, si ustedes colocan esto en las redes, pues es el método que más aparece, pero no necesariamente es el más útil. ¿Por qué? Por la dispersión que tiene. Fíjate que para evaluar nosotros este término, uno sobre velocidad, nosotros tenemos que evaluar una derivada. Entonces, el instante en que haces esto, este método no es tan útil. Yo siempre les digo a mis estudiantes, quédense con el método de Langmuir y Burk. ¿De acuerdo? Eso es todo. Vale. Entonces, cuando pienses en enzimas, piensa en varias cosas. La primera, no es tan fácil obtener una enzima, no es tan sencillo que tu proceso vaya por enzimas, salvo de que las enzimas provengan de los hongos, pero los hongos tienen una cinética que es muy lenta, son los mejores degradadores que existen de materia orgánica, los hongos, pero la cinética va muy lenta. Ustedes verán, por ejemplo, en casa cuando se les queda un alimento por fuera, hasta que aparezcan los hongos sobre el alimento, tarda su tiempo, ¿verdad? Por más de que esté dentro del refrigerador y tal, pero son súper efectivos. Son muy buenos degradadores, pero la cinética es muy lenta. Y el problema que viene es que la cinética de los hongos es en fase sólida. Y en fase sólida hay que considerar otros fenómenos de difusión de masa. Bien. Luego, si nos saltamos del tema de las enzimas, porque quiero llegar a los reactores de una forma que no nos diluyamos mucho, caemos en lo que es la famosa cinética de crecimiento de las células. Entonces, cuando tú piensas en células que están creciendo dentro de cualquier sistema, y me refiero, sistema de formación de cerveza, sistema para obtener penicilina, sistema para tratar aguas residuales, ¿de acuerdo? Todo es basado en el crecimiento de células, ¿de acuerdo? Siempre debes pensar de que debes tener ecuaciones diferenciales para tres entidades fundamentales. ¿A qué me refiero con entidades? Es decir, tienes que ver, tienes que evaluar cómo va cambiando la concentración del sustrato en función del tiempo. Aquí les pongo tres gráficos que nos ayudan bastante a entenderlos, ¿verdad? Tienes que evaluar tú cómo va creciendo las células que están representadas por X en función del tiempo. Y debes evaluar cómo va creciendo tu producto, cómo va apareciendo tu producto en función del tiempo. Estas tres cosas son fundamentales y es que vas a hacer experimentación de esto, ¿verdad? Dices, a ver, quiero experimentar con células para tratar el agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengo que ver cómo va cambiando el sustrato. Tengo que ver cómo van creciendo mis células y tengo que ver cómo van apareciendo o no los productos. Eso nos va a poder orientar en pensar qué ecuación diferencial voy a utilizar yo para entender este sistema de crecimiento. Esto está basado en esto. Fíjense en esta forma en cómo, en estos dos gráficos, en el dos y en el tres, cómo la presencia del producto no está asociado al crecimiento de las células. Si tú ves aquí en el gráfico uno, pues empiezan a crecer las células y cuando empiezan a crecer las células empieza a aparecer el producto. Esto es algo que se conoce como producto asociado al metabolismo energético de las células. Crece la célula, crece el producto. Aparece, empieza a aparecer los productos de degradación. Y claro, coincide con cómo empieza a ser utilizado el sustrato. Fíjate, estas curvas son muy, muy típicas. ¿De acuerdo? Pero hay otros sistemas microvienos en los cuales el crecimiento de la célula no necesariamente está asociado al aparecimiento del producto. Mira, tienes desfasado, ¿no es cierto? Ya las células han terminado de crecer. Es que trazáramos nosotros una línea en función del tiempo, ¿verdad? Cuando las células están casi por llegar al final de su crecimiento empieza a aparecer el producto. Esto es debido, ya te digo, a, pues, el metabolismo que tienen por dentro los microorganismos, ¿ok? Entonces, esto se traduce en entender esta hipótesis. Fíjate. Un producto que está asociado al metabolismo energético. ¿Qué está asociado al metabolismo energético que se conoce? Por ejemplo, la formación del etanol. Deben crecer las levaduras. Para obtener etanol. Esto es preciso para diseñar un rector en el cual vas a tener, pues, la presencia de células para hacer vino o para hacer cerveza. ¿Qué no está asociado al metabolismo energético? Por ejemplo, piscinas de tratamiento de egos residuales. No necesariamente necesitamos tener una gran población celular para que estas empiecen a degradar los sustratos orgánicos. Entonces, la modelización parte de esto en entender este sustrato para el crecimiento de las células ¿en qué se emplea? Se emplea para reproducir las células que aquí está representado por mi masa y también se emplea para excretar producto. O tienes distintas entradas a las células. O sea, podemos pensar de que el sustrato, que son varios sustratos los que tienen las células para cumplir su ciclo. No es solo un sustrato. Esto también es algo que debes tenerlo absolutamente claro. Para que una célula pueda vivir, cualquiera que ésta sea, para que un organismo pueda vivir, pues, necesita de varios sustratos. Nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son los sustratos que necesitamos para vivir? Por un lado, los carbohidratos. Por otro lado, proteínas. Por otro lado, lípidos. Que estos todos serían donadores de electrones. Pero necesitamos un aceptor de electrones, que en nuestro caso es del oxígeno. Y es ahí donde también clasificas a los organismos en organismos aerobios, organismos anaerobios. Porque el aceptor de electrones puede ser el oxígeno o puede ser nitratos, nitritos, fosfatos, compuestos de azufre. Y es ahí donde tienes toda la clasificación de los microorganismos que participan de los tratamientos de agua. Entonces, con todas estas ideas, caemos nosotros en este juego de ecuaciones diferenciales que ustedes ven aquí. O sea, si nosotros queremos entender la cinética, es decir, estas ecuaciones diferenciales que ustedes ven aquí, son las que explican cómo crece las células, cómo se consume el sustrato, cómo se consume el producto. ¿De acuerdo? O sea, tú ves esto experimentalmente, pero nosotros los ingenieros, para poder hacer diseño, necesitamos transformar este comportamiento que debemos de experimentar en ecuaciones. Este juego de ecuaciones que ustedes ven aquí son, en resumen, lo que es cómo se modeliza este sistema dentro de lo que es la modelización. Fíjate. ¿Cómo está definida la velocidad de crecimiento? El inverso de la concentración por las derivadas y cómo cambian las células en función del producto. ¿Cómo está definido la velocidad de consumo del sustrato? La derivada por el inverso de las células y cómo está definida esto en función del producto. Bien, esto del PAME y el PINEM, como les decía, son consideraciones aparte de ver cómo se utiliza el sustrato. Bien, entonces, esta es la teoría. Ahora, en la modelización, ¿cómo nos enteramos que esto funciona? En la Universidad Central, la herramienta que nosotros utilizamos es R, que es un software de acceso libre, acceso abierto, pensado inicialmente para todo lo que es la parte estadística, pero que la ventaja es que puedes ir incorporando toda una serie de módulos a R que te permite ir entendiendo más sistemas. Entonces, mira, digamos que yo quiero ya pasar esto que es la teoría de las ecuaciones diferenciales, quiero yo pasarlo ya a mi programa, al R, para ver si es que es cierto que mis curvas se están reproduciendo, para ver cómo se comporta mi sistema. Entonces, en esta parte, sí voy a hacer súper como esto rápido. Tengo ya escrito el código de R que les voy a explicar de dónde sale y qué es lo que estamos viendo ahí. Sí, mira. Tengo aquí escrito ya mi código, me paso al R, que ya es la herramienta que utilizamos en la central. Sí. Ya. Bien. Y aquí ya pego el código del vector. Si tú ves lo que estoy haciendo en la primera línea, ¿verdad? Es ya darle los valores de Umax y de KS. Voy a modelizar con la ecuación de Monod, la velocidad de crecimiento, que tú la ves aquí escrita. Esta es la ecuación de Monod. Ya estoy dándole a mi programa los valores de Umax y KS, los valores de los rendimientos, y XS y XP, mantenimiento debido a sustrato, mantenimiento debido a producto. Aquí está la ecuación con la cual se modeliza la U. Fíjate, y aquí están los tres diferenciales. ¿Cómo cambia X en función del tiempo? ¿Cómo cambia S? ¿Cómo cambia el sustrato en función del tiempo? ¿Cómo cambia el producto en función del tiempo? Estas ecuaciones salen de aquí. Estas ecuaciones son estas ecuaciones que tú estás viendo aquí. La teoría nos dice esto, cogemos las ecuaciones, las pasamos al programa, le damos valores a los parámetros, que esto puede salir de la parte experimental sin problema. Como ustedes saben, para resolver una ecuación diferencial tenemos que darle los puntos iniciales para decir en dónde empieza S, dónde empieza la célula, dónde empieza el producto, que está definido aquí. Fíjate, estamos diciendo que la concentración celular es 1.5, el sustrato es 5, y pues no hay producto al inicio, por eso es 0. El tiempo está dividido, es de 0 a 7 horas. Vamos a ver cómo se comporta el sistema de 0 a 7 horas, y le pedimos de que nos haga una modelización con un intervalo de 0.01 horas. Ya está. O sea, se definen las ecuaciones diferenciales dentro, le pones aquí tu ente al final, ¿sí? Y lo que tienes, mira, como resultado del sistema, pues ya tienes la resolución de las ecuaciones diferenciales, y aquí tienes cómo se te va comportando tu sistema. Esto es la cinética celular. Así de sencillo, ¿no es cierto? Esta es la cinética celular del sistema, y dices, oh, mira, qué interesante. Así funciona esto, ¿verdad? Este es el resolverse un sistema de ecuaciones ordinales, modelización continua. Suponemos que en todo este término, ¿no es cierto? Las células se comportan, en todo este término del tiempo, las células se comportan todas de manera igual. Gente, cómo va bajando el sustrato, y cómo va cambiando. Listo. Una de las cosas que nos interesa muchísimo a los ingenieros es ver, por ejemplo, qué sucede si un parámetro dentro del reactor cambia, ¿verdad? Qué sucede si dentro de nuestro reactor cambia un parámetro, ¿verdad? Y pues, planteamos otro sistema similar al anterior, y decimos, veamos qué sucede si en nuestro sistema vamos cambiando, como por ejemplo, el mantenimiento, ¿sí? O cómo cambia un max. ¿Qué pasa si es que el valor de un max de mis células va a cambiar? Entonces, fíjate, es otro código que se escribe. Si tú lo ves aquí, la diferencia es que tenemos los mismos valores de los parámetros, pero vamos a ver cómo cambia nuestro sistema en función de un max. Podemos hacer el cambio versus cualquier otro de los parámetros, ¿no? Modelizar esto es coger aquí, escribir el código, darle un enter, y fíjate, ya nos aparecen los gráficos aquí, muy similares a los anteriores, ¿sí? Y nos está diciendo, con el cambio de la velocidad máxima, cómo se va a comportar mi sistema. Fíjate, lo que estamos viendo es que se desplaza la curva del crecimiento celular, o sea, necesitamos más tiempo para tener una misma concentración de células. O lo podemos ver aquí, si nuestra misión, por ejemplo, es reducir sustrato. Imagínate que el sustrato representado aquí por ese es aguas residuales domésticas. Entonces, vemos que si la velocidad a la que están creciendo nuestras comunidades celulares dentro se disminuye, pues el tiempo en el cual voy a degradar el sustrato va a ser mayor, porque vemos cómo se corre esta curva para acá. Esa es la función del ingeniero, decir, oye, mira, ¿qué pasa si cambio estos parámetros en el reactor en el cual yo estoy trabajando? ¿Cuál es el efecto que esto tiene en mis tiempos de trabajo, los tiempos de retención dentro del reactor, etcétera? Esto ya te digo, es un sistema súper sencillo, ¿sí? Queremos complicarlo un poquito más, perfecto. Compliquémoslo un poquito más. Entonces, diseñemos un reactor CSTR, diseñemos un reactor CSTR, estas son las ecuaciones teóricas de diseño de los CSTR, lo puedes diseñar para un encima, ¿cómo lo puedes diseñar para un sistema de crecimiento de lugar? Entonces, mira, estas ecuaciones ya las tienes claramente escritas, nosotros como profesores nos encargamos, pero fijémonos en esta ecuación que les estoy marcando aquí, le voy a ponerles un, sí, esta ecuación es la ecuación general de diseño, de un reactor CSTR, como tal, en el cual este, esta diferencial que está aquí, de X sobre de T, esta no la vamos a hacer cero, ¿sí? No la vamos a hacer cero, ¿por qué? Porque nos interesa ver cómo cambia nuestro sistema en todo el tiempo, ¿sí? Y aquí están los distintos parámetros, flujo de entrada, flujo de salida, el UG, que es la velocidad de crecimiento celular, que puede ser un monólogo, cualquier otro modelo, ¿sí? También está incorporado aquí lo que son términos de muerte, ¿cierto? De las células. Sabemos de que las células no siempre están vivas, si es que les cambia las condiciones de medio, cambió temperatura, cambió pH, yo qué sé, o se quedaron sin nutrientes, también van a morir. Entonces, necesitamos incluir, ¿verdad? Un término diferencial dentro de nuestra ecuación para poder modelizar. Y aquí tienes otro de los juegos de ecuaciones. No se fijen en las que están marcadas en color azul, porque estas, pues, no, ya están cuando, fíjate que están, ya están igualadas a cero. Es lo que se hace en la academia, es decir, vamos a igualar el diferencial a cero. Esto significa, vamos a hablar en el estado estacionario, ¿verdad? Pero nosotros como ingenieros sabemos que alcanzar el estado estacionario en un sistema toma bastante tiempo. Preferible, si tenemos las herramientas computacionales, es preferible partir de las ecuaciones diferenciales completas, que es esta que está aquí, y que la tengo marcada como, como en el de cuadrito este, ¿verdad? En donde vemos toda la ecuación completa sin quitarle absolutamente nada. Estas son las ecuaciones de diseño de un CST. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es plantear estas ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema, y ver qué efecto tiene, esto deben haber escuchado también, el famoso dilution rate de nuestro sistema, ¿verdad? Es decir, el dilution rate es cuánto abro la llave del reactor. Acuérdate que es un CST y esto tienes entrada y tienes salida de nutrientes de tu sistema. Ya, entonces, como les digo, en esta parte del código, voy a ir de lo más, de lo más rápido, ¿verdad? Porque, escribir el código no es un problema. Lo que es interesante para nosotros como ingenieros es, y una vez que tenemos escrito el código, ¿verdad? Pues, entender los, entender los datos que nos van saliendo, ¿no? y aquí tenemos, fíjate, a ver si les hago más bonito estos gráficos que están como un poco deformados. Eso, yo creo que ahí se ve bastante bien. Mira, esto ya es el comportamiento del reactor, de este reactor que les mencionaba antes, ¿no es cierto? Fíjate, aquí están, aquí están los parámetros que he tomado yo para hacer mi curva, y lo que he hecho es ir cambiando el dilution rate, es decir, abriendo más la llave, abriendo más la llave, abriendo más la llave del reactor. Aquí tú ves el juego de las ecuaciones diferenciales que están acá abajo, están aquí, les estoy marcando, fíjate, estoy haciendo una modelización con el, esta es la ecuación de, de Mose, ¿sí? Que es un monod modificado, fíjate que es un monod elevado a la N, que es un monod modificado, y pues aquí tengo todos mis términos. Entonces, el ingeniero tiene que saber escribir este código, por supuesto, pero lo más interesante, es que tiene que aprender a leer los gráficos que salen, dicen, oye mira, qué interesante, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo el tiempo, el tiempo está en horas, ¿no es cierto? Estoy viendo cómo cambia mi concentración dentro de mi reactor CSTR, en función del tiempo, y cómo cambia la concentración de mi sustrato, el sustrato puede ser agua residua doméstica, cómo se va consumiendo en función del tiempo, ¿sí? Y cada uno de los colores de las curvas es, el famoso disminución red, es decir, abrir más la llave, más la llave, y más la llave. El comportamiento ideal, es el que tú ves aquí dibujado, en color azul, ¿sí? en un CSTR tienes a un tiempo un pico de concentración celular, ¿verdad? Y luego, por efecto de tener abierta la llave, recuerda que están entrando células, están saliendo células, y tiene que equilibrarse la velocidad de crecimiento, con la velocidad de salida, entra en lo que se conoce el estado estacionario, y es por eso que tú ves todas las curvas, que ya se van aplanando después de cierto tiempo, ¿no? Evidentemente, si abro más la llave, más la llave del reactor, lo que empiezo es a diluir el contenido, entonces fíjate cómo la cantidad de células máximas, ¿verdad? Pues, cada vez va bajando, la curva está en rojo, a la verde, luego la curva en amarilla, y es que abro mucho la llave del reactor, fíjate cómo se me ha lavado el reactor, es decir, abrí tanto la llave, y esto de abrir la llave, ¿qué es? Darle más entrada al reactor, y a la vez darle más salida, porque si no se me rebosa, ¿no es cierto? Y pues, abrí tanto la llave de entrada, evidente la llave de salida, que ya la concentración celular es muy bajo, y esto se ve en el sustrato, ¿no? Fíjate que la concentración, con la cual termina nuestro reactor, su ciclo, bueno, están simuladas aquí 60 horas, 60 horas de trabajo del reactor, ¿no? Entonces, claro, dices, ah, mira, esto es lo ideal, ¿qué condiciones tengo yo en mi planta? ¿Qué condiciones tengo yo en mi reactor? ¿Cómo está funcionando? A ver, miramos, comparemos lo que yo estoy sacando, ¿verdad? De mi modernización, porque esto ya te digo, el ingeniero lo hace en media hora, de escribir código en el programa, salen los gráficos, y tienes que compararlo con los datos que te está arrojando tu reactor, y dices, ah, muy bien, pues, si me muevo, imaginémonos en este ejemplo, con estos dilution rates, con estas llaves que voy abriendo y cerrando en mi reactor de aguas residuales, pues, voy a mantener, pues, una concentración que está dentro de los parámetros para la salida del reactor. Si es que le abro mucho a la llave, pues, evidentemente se nos va a lavar, ¿sí? Entonces, la misión del ingeniero es eso, entender, o sea, la misión del ingeniero está en escribir el código, o sea, saber cómo escribes el código en el programa, cómo utilizas las ecuaciones diferenciales, basarte en la teoría, que es lo que me explicaba aquí súper rápido, ¿no es cierto? en lo que es diseños de reactores, escribir tu sistema, escribir tu programita, y que te salgan, y que te salgan curvas, y estas curvas tú empiezas a entender, dices, ah, mira, esto funciona así, si es que tengo, si no tengo mucho sustrato, veo inhibido mi crecimiento por esto, etcétera, si abro mucho la llave del vector, o si no le doy tiempo de trabajo, yo, yo como ingeniero, lo entiendo en gráficos, ¿sí? Y voy comparando, los resultados de mi modelización, que les tengo aquí escrito, versus los resultados experimentales que yo voy teniendo, y de esa manera, voy tomando decisiones sobre mi reactor, ya está. Bien, ¿esto en qué se traduce? ¿esto en qué se traduce? Existe un modelo conocido como el ASM, que les tengo aquí el paper, después de esto, puedo compartir con su profesor, ¿sí? pues, en lo que es tratamiento de aguas residuales, pues, lo que es el, lo mejor que se utiliza para poder modelizar los tratamientos de aguas residuales, es el modelo ASM, que es Activated Slash Model. Esta es la versión número uno, estamos en la versión tres más o menos, pero para poder entenderlo, ¿sí? Pues, hay que utilizar este modelo, ¿de acuerdo? Esto, todos los softwares que ustedes encuentran, comerciales, para modelizar sistemas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados, están basadas, todas en este Activated Slash Model. ¿sí? Entonces, el Activated Slash Model es una cantidad de ecuaciones diferenciales muy grande, la cinética está basada en tres, la cinética celular que vimos antes está basada en tres ecuaciones, mientras que el Activated Slash Model, pues, tiene bastantes más, ¿sí? Entonces, son cosas que solo los ingenieros podemos entender, ¿sí? Entonces, vean, para poder entenderlo, y esto les coloco aquí, está, está, mira, el Activated Slash Model te va a presentar ecuaciones diferenciales siguiendo una tablita, como la que te estoy presentando ahí, en el cual ellos van detallando en cada una de las filas, los procesos celulares que suceden dentro de las piscinas de tratamiento, ¿sí? Y nos van dando una serie de coeficientes, y al final nos está diciendo cómo se entiende o qué ecuación, ¿no es cierto?, define, por ejemplo, el crecimiento. ¿sí? Y nos está diciendo también aquí un parámetro, me dice, en estas ecuaciones que nos sirven en el ejemplo, el parámetro es la Umax, el parámetro es el KS, y el parámetro es la velocidad que las células evangüen, ¿sí? Entonces, para yo poder escribir la ecuación diferencial de, por ejemplo, el crecimiento de mis células, ¿verdad?, pues, debo ir multiplicando, y aquí está lo cierto, el coeficiente por la velocidad, mira, e ir sumando estos términos en función de lo que está escrito. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, modelizar o entender la ecuación diferencial del crecimiento de este grupo de bacterias, ¿verdad?, dentro de mi piscina de aguas residuales, pues, yo tomaría 1 multiplicado por esta velocidad, menos 1 sobre i, que es el rendimiento multiplicado por la velocidad, y menos 1 menos 10 sobre i, por esto de aquí, y escribes la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Si quieres modelizar el decay, o sea, es decir, la muerte de esos microorganismos dentro de la piscina, pues, tienes aquí estos coeficientes, ¿no? Este multiplicado por este término, menos este multiplicado por este término. Y así, fíjate, por ejemplo, quiero yo saberlo, ¿cierto?, con qué velocidad se consume los sólidos solubles dentro del sistema. ¿Con qué velocidad se consumen los sólidos solubles? Los tienes aquí, a los sólidos solubles, ¿verdad?, sólidos solubles, para ver el rs, es decir, la diferencial de consumo de los sólidos solubles, ¿verdad?, es el 1 sobre i, multiplicado por el término de velocidad, y ya tienes descrita la ecuación diferencial. Si es que quieres saber, por ejemplo, ¿a qué velocidad se va consumiendo el oxígeno disuelto en tu sistema? Buscas el coeficiente del oxígeno disuelto, que lo tienes aquí, mira, que sale de la matriz, lo multiplicas por el término de velocidad, mira, porque es esto de aquí, por el término de velocidad, y le restas esta multiplicación de acá. Y así que, llegas a escribir que la velocidad de consumo del oxígeno, no dentro de la piscina, está regida por esta ecuación. Igual, fíjate acá, si es que queremos ver, con qué velocidad crecen las células, dentro del sistema. ¿Con qué velocidad crecen las células? Las células nos dicen, mira, aquí está la célula. Entonces, velocidad de crecimiento es 1 multiplicado por este término, menos 1 multiplicado por este término de aquí, y así yo puedo escribir, sin ningún problema, la velocidad con que las células dentro del reactor crecen. Y aquí está la ecuación diferencial. Con este ejemplo, la velocidad con la que se consumen los sólidos solubles, esta ecuación, y la velocidad con la que se consume el oxígeno disuelto. Bien, y ya lo tienes, leyendo las columnas, y leyendo así las filas. Si quieres representar todo lo que está creciendo, tienes que sumar esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, multiplicado por esto. Si quieres ver cómo se va muriendo todo lo que está dentro del reactor, pues se lo lea así. La continuidad se lo mira en las filas, el balance de masa se lo mira en las columnas. Esa es la idea del sistema. Entonces, y en esto es lo que estamos en la universidad describiendo, fíjate, la tabla principal de este modelo es este, son 13 procesos que están descritos en este modelo, en el ASM. Entonces, mira, el proceso, por ejemplo, para, yo quiero ver cómo va cambiando el sustrato biodegradable dentro de mi reactor. ¿Verdad? Sustrato biodegradable dentro del reactor. Tienes los coeficientes, ¿Verdad? ¿Qué es lo que gobierna el consumo del sustrato biodegradable? Te lo está diciendo. El crecimiento de los heterótrofos, el crecimiento eróptico de los heterótrofos, y el crecimiento anóxico de los heterótrofos, junto con la hidrólisis de los compuestos orgánicos. Es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque es donde cruzas la columna con las filas. Entonces, a ver, ¿Cómo? Quiero entender, ¿Cómo cambia el sustrato, ¿No es cierto? Biodegradable dentro de la medicina. Sé que los procesos que intervienen son estos tres. Entonces, ¿Qué es lo que hago para plantear la ecuación diferencial? Multiplico el coeficiente por el término de velocidad que tú ves acá. Le resto este coeficiente por este otro término de velocidad que está escrito aquí. Y le sumo este coeficiente multiplicado por este término de velocidad que está escrito acá. Y ya pues con eso tienes la ecuación, una ecuación diferencial para este sustrato biodegradable. ¿Quieres ver, por ejemplo, cómo se va moviendo el oxígeno, ¿Verdad? Dentro de tu sistema. ¿Qué sistemas dependen del oxígeno? El crecimiento erobio de los hidrótropos y el crecimiento erobio de los hidrótropos. ¿Quieres describir la ecuación diferencial? Pues ya lo tienes. Tienes aquí el coeficiente multiplicado por la velocidad. Y le resta de este coeficiente multiplicado por esta velocidad. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, una vez que se plantean todas las ecuaciones diferenciales, y aquí lo que te dice, ¿Qué parámetros necesitas tú, ¿No es cierto? Para que esto te funcione. ¿Qué parámetros necesitas tú para que esto te funcione? Estos parámetros se los evalúa de manera experimental. El mismo documento que les digo, esto van a disponer completamente ustedes, ¿No es cierto? De toda esta información, para que puedan trabajar sobre esto también, ¿Sí? Mira, ¿Qué parámetros pueden ser asumidos? Y el mismo documento nos da tablas en los cuales, bueno, es la nomenclatura, ¿Sí? Y creo que es la 5. Sí, aquí es lo que nos da una lista de parámetros recomendados. Más o menos está visto en las piscinas de aguas residuales, en más o menos entre qué valor, entre qué rangos se están moviendo estos parámetros. Y esto también tenemos aquí, ah, sí, mira, las distintas salidas, no cito características de las aguas domésticas de tres países, ¿No? Que son rangos bastante, bastante interesantes. Tomas toda esta información, escribes las ecuaciones diferenciales, siguiendo esta tablita, como la que, como la que, siguiendo esta tablita del modelo aquí, que la tienes toda escrita, y vas a poder saber, pues mira, dentro de tu reactor, pues cómo se comporta la materia orgánica soluble, la parte de los sustratos biodegradables, en particular, inerte de la materia orgánica, el sustrato biodegradable de baja velocidad de degradación, la biomasa de los, de los de terótrofos de activa, de los de autótrofos, del particulado, el oxígeno, cómo se comporta el nitrato y el nitrito dentro de tu reactor, qué más tenemos acá, incluso la alcalinidad, cómo va a cambiar la, la, la alcalinidad dentro de tu reactor, y ya con eso tienes, definitivamente ya tienes diseñado todo esto, es, es muy interesante porque al final, y esto, y esto es lo que estamos trabajando ahora en la universidad, pues puedes escoger distintas configuraciones de sistema, déjame ver, esto estaba por acá, esto está, ya les enseñé, implementación del modelo, exactamente, puedes escoger tú, distintas configuraciones del sistema, para implementar el modelo, ¿no? Sí, un sistema en distintas piscinas, y luego pasamos a lo que es de clarificación, o un primer, un primer sistema que es manóxico, en donde tienes desimplificación, pero luego pasar a lo que es la parte eromia, o este de cabucel, en el cual, pues tienes las fases, y luego terminamos acá, en la, en la piscina esta, ¿no? de, de captación. Este es el sistema que está en tutumbre, este sistema de carrusel, es, es como funciona en nuestro, en nuestra piscina de tratamiento en tutumbre, ¿ok? Y, al final, lo que obtienes son, respuestas, aquí está, como, la codificación, el CCTV, bla, bla, y, pues, al final obtienes esto, ¿no? Al final obtienes, va a obtener esto, leyendo los gráficos, y la respuesta de tu problema, ¿no? Mira, condiciones iniciales, entradas y salidas de tu primer reactor, ¿verdad? Pues, ratios de identificación, y bueno, bla, 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 ¿ok? Esta es una de las formas de modelización, chicos. Cuando se habla de modelización en ingeniería, esta es una de las formas de modelización, es decir, utilizar ecuaciones diferenciales para poder entender sistemas. Esto, necesariamente, tenemos que hacerlo con computadora. Si no lo hacemos con computadora, y todos esos gráficos que te estaba enseñando antes, pues, ya no estaríamos sacando provecho de todo lo que, ¿no? Entonces, es a eso a lo que yo me dedico. Es posible modelizar sistemas de tratamiento de aguas residuales, como los que están instalados en YouTube. Es posible, existe ya un modelo probado y reprobado para hacer esto, que es del ASM, y pues está en manos de los ingenieros, sino entender qué resultados van saliendo de los modelos para poder ir viendo qué parámetros son los que influyen, sobre qué tienes que tenerle cuidado a tu piscina de tratamiento, qué pasa si cambia la entrada de la piscina, ¿verdad? O si abres más o menos la llave, qué pasa si llueve y baja la alcalinidad, o sea, es decir, cambia el pH dentro de la piscina grande, ¿verdad? Eso es lo más interesante. No tanto es escribir el código, porque eso no puede ser cualquiera. Lo más importante es interpretar los resultados que van saliendo, ¿no? ¿Bien? ¿Cuánto estamos? Creo que me llevamos como una hora. Yo creo, ya estamos dentro del tiempo. Pablo, mil gracias por la presentación. Bueno, nos lleva a ese desafío. Todo este tema de tratamientos biológicos, le da una particularidad. ¿Qué quiere decir? Cada sitio, cada hora, por ejemplo, en los municipios, cada cantón, cada sitio donde esté una planta, es una particularidad, que tiene que manejarse con todos estos parámetros, todas estas variables que tú mencionaste, ¿no? Y esto nos da un gran aporte. Pablo, en cuestión, voy a dar oportunidad de unas tres o cuatro preguntas. Voy a pedir que todos activen cámaras, por favor. Todas las personas que estamos integrados, activemos cámaras. Y la persona que va a hacer la pregunta, por favor, directamente, le puede dirigir al doctor Pablo, por favor. Mil gracias por activar cámaras. Por favor, si es que alguien tenía una pregunta. Yo tenía una duda. Buenos días. Sobre estos cálculos, estas ecuaciones, solo pueden ser ingresadas en computadora. La evaluación no se podría hacer en escrito. O sea, obviamente los gráficos creo que sería muy difícil, pero la evaluación de cada ecuación y de los valores. Es que podrían hacerlo a mano, pero estarías desperdiciando la capacidad de cálculo que tenemos ahora. Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales a mano se hace. Son los ejemplos que se hacen en la, cuando estudias matemáticas, ¿no? Pero es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque a mano haces una curva. Cuando en la computadora, en segundos, puedes tener cinco curvas distintas y ya puedes ver el efecto que ha tenido uno de tus parámetros, ¿no? Sin miedo, chicos, pregunten nomás cualquier cosa. Yo. Estaba hablando de los reactores biológicos, por ejemplo, en el tratamiento de plantas para agua residual. Entonces, no sé si en este modelado también se utiliza otros parámetros, por ejemplo, si es que el agua tiene bastante grasa. O si es que se utiliza también eso, porque si es bastante grasosa, se van a morir las bacterias, entonces, o las enzimas. Entonces, ¿eso también se utiliza en el modelado? Correcto. Fíjate que el modelado principal que les enseñé es el modelado del reactor y el sedimentador que viene después. El primer, de los primeros pasos del tratamiento de agua residuales urbanas está la parte de flotación de todo lo que son lípidos. ¿Verdad? Que es pasar el agua residual primero por un sistema en el cual tienes mucha inyección de oxígeno y eso ayuda a que los lípidos floten y eso se retira mecánicamente y pues ya no, ya se busca de que eso no vaya al reactor, los famosos grasas. ¿Verdad? Eso pasa a formar parte de los lobos de las piscinas de tratamiento de agua residual. Entonces, en el modelo presentado no está considerada esta parte mecánica porque es mecánico. Es explotar las grasas, retirar las grasas y esa agua ya pues sin grasas o con un bajo contenido de grasas lípidos entraría a los reactores. Por favor, ¿alguien más? Es un buen momento dependiendo del tiempo de formación que tengan ustedes y cuánto les falte para plantear su tesis de pregrado. Bueno, esperamos de que ya podré ir cambiando esto, pero escribir programas para entender y diseñar de actores es una muy buena opción que tienes ahora para hacer tus tesis de tus trabajos de graduación porque es algo que trabajas en casa. Es algo que trabajas en casa y no necesitas de experimentación, no necesitas estar viajando fuera o viendo los laboratorios de la universidad. Bueno, por comentar un poquito mientras se animan a alguna pregunta más, yo creo que la importancia, un poquito para resaltar el tema de la importancia de esta herramienta, porque es una herramienta, no se olviden, al igual que en estas clases virtuales, las sesiones virtuales nos facilita el tema de aprendizaje. Entonces acá, esta herramienta de modelamiento y la simulación, porque al hacer, yo escuchaba la pregunta de si hago manualmente. Aquí las posibilidades de ir ensayando, ir cambiando los parámetros, las variables, para ver qué resultados me va dando, ¿no? Entonces ahí, la facilidad que nos dan las herramientas informáticas. Ahora se habla mucho de analítica de datos, se habla mucho de las, del machine learning. Entonces, eso debemos integrarlo, son herramientas que están a nivel mundial que debemos integrarle a nuestra profesión. El tema de Big Data, coger y manejar miles de datos, cientos de datos. Entonces ahora, en el tema de modelamiento para tratamiento, en este caso, tratamiento biológico, lo podemos hacer a través de estas herramientas. La herramienta R es gratuita, es un software que nos permite programar y sacar ese tipo de análisis, de estudios. No se olviden, las derivadas, es el cambio, la variación, la velocidad. Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Nosotros queremos respuestas más rápidas, a los ingenieros nos van a pagar por respuestas rápidas. Esto, por ejemplo, aplicado a los municipios, a las plantas de tratamiento que en algunas cantones todavía no hay. Hablaba Pablo, hablaba de la planta de Quitumbe. Esa planta atiende unos barrios del sector sur, pero Quito es mucho más grande. Está previsto con la EMAPS una planta de Vindobona, que es una mega planta, posiblemente para el 2040. Entonces miren ustedes la proyección. Ustedes en esos años ya van a estar ejerciendo como ingenieros. Posiblemente estas herramientas que les digo que está de moda, la utilización de estos software, estos programas, la analítica de datos, la Big Data, todo este tipo de herramientas deben incorporarse en nuestra formación. Por eso es la idea de buscar alternativas para ensayar. Como decía Pablo, desde la casa. no necesito ir a la planta, no necesito ir al sitio, yo puedo estar haciendo simulaciones, moviendo esos variables o estos parámetros para ver cómo funcionan estos sistemas. Tal vez alguna pregunta más y con esto estaríamos cerrando la sesión. Por favor, alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario, también bienvenido. Víctor, aquí quiero también transmitirles algo a los chicos. Lo que tú dices es santísima verdad y ahora, con todas las elementos computacionales que tenemos, ya no solo es hacer las simulaciones como acabamos de ver, sino es la interpretación de análisis de todos esos datos que van saliendo, porque la cantidad de números que están para hacer esos gráficos es grandísima. Entonces, entras en lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Y pues, el lenguaje de computación que gobierna a lo que es inteligencia artificial en la actualidad y lo que es high performance computing es el famoso Python, ¿sí? Entonces, con esto voy terminando que les quería enseñar también. Si tú quieres aprender Python, ¿verdad? Para poder incorporarlo en esto de inteligencia artificial, es increíble. Tú vas al famoso Google, ¿verdad? Y le pones Google Colab. En el buscador le pones Google Colab. En el buscador ponle Colab, ¿sí? Google Colab. Gratis totalmente. ¿Sí? Le pones en Google Colab. ¿Sí? Y esto te permite aprender a programar en Python, ¿sí? Mira, le pones aquí en Colab y gratuitamente, sin instalar nada en tu computadora, desde tu navegador, ¿sí? Esto yo lo descubrí hace, hace una semana, ya tiene más de un año, que está en línea. Desde tu navegador, desde casa, te enseñan a manejar Python, te enseñan a manejar Python, no instalas Python en tu computadora, porque todo esto está en el navegador, o sea, desde tu tableta, desde tu celular, y aprendes a manejar Python. Si tu interés, ¿verdad? Está en hacer estos análisis de muchos datos, entrar en lo que es inteligencia artificial, tienes que aprender Python, ¿sí? o sea, ya R, ya digamos que es el nivel como el pregrado, ya si quieres hacerte un máster de estas cosas, debes aprender a programar distintos lenguajes de programación. De acuerdo, yo creo que siempre aprendemos, gracias Pablo, porque eso me acabo de enterar del Google Colab, voy a ensayar y voy a ingresarme también. Por favor, alguien más, una última pregunta, y igual quisiera invitar a los presidentes de curso a que hagan el cierre con un agradecimiento al doctor Pablo, si es que hayan, primero, si es que hay alguna pregunta o comentario adicional, último, por favor. Ya están cansadas y cansados. Yo creo que ya huele a almuerzo, ya es la hora del almuerzo, Pablo. Entonces, les invito, por favor, a los presidentes de curso, me parece que está Livia, también de bioremediación, y Eva, por favor, no sé si unas pequeñas palabras, unas cortas palabras para Pablo y el agradecimiento por parte del grupo y les dejaría la invitación a las dos personas, a Eva y a Livia, por favor. Hola, yo soy Eva, soy la presidenta del curso de ingeniería ambiental, bueno, ahora estamos unidos, la sede de Santo Domingo y Quito y nos ha parecido muy interesante esta mini masterclass que hemos tenido con usted, la verdad, a mí se me pareció muy interesante, siento que hemos aprendido y hemos entendido que hay diferentes maneras de poder como incursionar en el área de ambiental y esto es algo interesante que la verdad ni siquiera yo me había considerado y creo que ahora todos lo vamos a tener en cuenta, incluso lo de la inteligencia artificial con los programas para modelar y solo, bueno, queríamos agradecerle muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta clase y habernos nutrido con tanta información, estuvo muy interesante, muchas gracias. Gracias Eva por tus palabras, ah, bueno, esto también, yo estoy subiendo todas las clases que doy de esto de la modelización de sistemas complejos y aprender a manejar el R desde cero al canal de YouTube, o sea, si que dices, oye, qué interesante esto del R, me gustaría aprender, búscate el canal de YouTube que es Teaching Pablo Araujo y ahí estoy subiendo todas las clases, tengo como cinco o seis clases ya subidas donde voy con mis estudiantes, ¿no es cierto? y estoy subiendo todas las clases donde desde cero te voy enseñando el R y cómo funciona el R y tanta cosa y están ahí subidas al internet, entonces échale para quien quiera hacerlo, ¿no? Pitching Pablo Araujo y ahí te encuentras clases de modelización de sistemas complejos. Eso nada más, gracias Eva por tus palabras y pues un saludo grande a todos, ¿no? Pablo, no sé si Livia, tal vez por el grupo de bioremediación, tal vez podrías conectarte, puedes dar unas palabras por favor. si es que está conectado Livia, ¿me confirmas? Creo que se me desconectó Livia, ok, bueno, ¿alguien de bioremediación por favor? que también estamos topando un poquito este tema, si hay algunas palabras para cerrar ya la sesión, por favor. Livia, Livia, y qué bueno de mi parte, buenas tardes, doctor Pablo Araujo, les saluda Dayana Nastra de la clase de bioremediación, agradecerle toda la información que nos ha brindado y como justo nosotros ahorita estamos viendo lo que es cinética microbiana, nos va de punto, en serio agradecerle por toda la información y estaré viendo su canal de YouTube porque la verdad toda la información que nos ha brindado me parece súper interesante y agradecerle de antemano, muchas gracias. Nada Dayana, que sirva, lo importante es que sirva y que ustedes como estudiantes le saquen provecho, ¿no? para su, no solo aprobar la materia, sino ya para después la vida profesional. Pablo, de mi parte, de parte de la universidad, Ute, muchas gracias, tu tiempo, tu conocimiento y tu orientación sobre todo para poder continuar en este trabajo complejo que es de la gestión ambiental, poder atender tantos problemas ambientales que todavía nos queda resolver. Muchas gracias, un abrazo, Pablo, y espero en algún momento volvernos a encontrar. Chicos, muchas gracias, una buena tarde también para todos, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Nos vemos en YouTube. Adiós, buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.